La historia del Vex 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 Pa' que lo enviáis Suena bien, ¿verdad? Suena como aquí afuera No suenan brillantes Y mucho menos ¡No, no, no! Entonces se ven bastante de soledad. ¡Haz de empezar! Vamos a grabar el solo. Aguanta, se me va a afinar. ¿A afinar? No grabé. No grabé nada. Debería hacer algo así. Lo hice distinto. Sí, pero hay una cosita aquí que no me gusta mucho al principio. Esa, ¿verdad? Sí, ganarlo fue eso. Yo creo que está desafinado. ¿Por qué? Ese es el truco para que... Suene limpia. Suene en la limpia. El truco del trapo. Así, así. No tenías que hacer otras ensoñaciones. No tenías que hacer otras ensoñaciones. Podías hacer... Buenas noches, ¿no? Tu ad boilingés... Si Studies Reci income. No tenías que estar acusados. Ni acredito que nada y no tenías que escuchar. No tenías que hacer del gadget. Como tenías que hacer quizás. Si ¿Pero qué es lo que pasa con esas cuerdas? ¡No! Como lo que estaba haciendo ahora... ¡Tara! 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 ¡Puro ruido! ¡Más nada! Pero es bueno, es bueno